Bienvenidos a No sé qué ponerme, yo soy Jorge Estrada y el día de hoy quiero empezar el programa con un tip que es fundamental para la construcción de un buen guardarropa. Tenemos que hacer compras inteligentes y no dejarnos llevar por lo que está de moda. Tenemos que comprar piezas clásicas y en colores neutros, como el negro, azul marino, un beige, un gris y hasta el blanco. Si quieren más tips quédense con nosotros, que esto es No sé qué ponerme. No sé qué ponerme estamos para ayudarte cuando te da el típico problema que abres el closet y neta no sabes qué escoger. Entonces, mándanos un video por medio de las redes sociales, No sé qué ponerme en Facebook y No sé qué TVC en Twitter. Y cuéntanos un poquito de cuál es tu objetivo y por qué crees que necesitas un cambio de look. Veo, quiero una falda y no sé si me queda. Para mí es muy importante la imagen. Pues veo que las modas ya cambiaron a lo que yo normalmente me pongo y veo mi closet y no sé qué ponerme. Ver qué es lo que me puedo poner, abrir mi closet, buscar y más que nada que es diario, es de lunes a viernes. El candidato para el cambio de look del día de hoy se llama Daniel Rivera. Él tiene 26 años y es soltero. Su objetivo es encontrar el look perfecto para poder invitar a esa chava en un date súper romántico y ojalá que sea su novio. Entonces, vamos a ver su video para ver cuál es su problemática. Soy Daniel Rivera, tengo 26 años y soy actor de teatro. Pues la verdad, me encantaría hacerme un cambio de look porque, bueno, quiero como quedar bien con una chava que una amiga me va a presentar. Entonces, quiero dar como una mejor impresión porque precisamente esta amiga siempre me ha dicho, oye Daniel, es que tienes que esmerarte un poquito más con cómo te ves, con tu imagen, porque siempre andas, es válido que andes como cómodo y por mi trabajo también, que los ensayos y todo. Entonces, siempre busco la comodidad, siempre ando en playera, con mis sudaderas. Pero, pues sí, o sea, no sé, como que ahora sí quiero hacer algo por mí, pero también para poder quedar bien con esta chava. Sí me es como complicado poder decidirme por algo. Digo, no soy como aficionado a ir de compras y, pues a lo mejor una que otra camisa que tengo, siempre es porque me acompaña mi mamá o mi hermana y siempre así de, bueno, esto como que te queda, esto cómpratelo, ¿no? Y, pero, pues la verdad, sí no, no tengo idea de qué es lo que me vendría mejor. Pues el caso de hoy me pareció muy, muy interesante porque es un chavo joven, 26 años, él es actor y se llama Daniel Rivera. Y lo interesante es que tiene el problema que todos hemos estado ahí. Él va a tener una cita romántica, le van a presentar a una chava, entonces quiere realmente lucir espectacular. Entonces, Daniel, adelante. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Cuéntanos todo de esta cita romántica, por favor. ¿Ya la conoces? Híjole, pues he tenido cualquier trato, no mucho, pero, pues sí, me han comentado que, pues ella sí ha visto como algunas fotos mías y eso aparte. Y sí está como un poco interesada, pero... ¿Y te gusta mucho? La verdad es que sí. ¿Sí? Sí, sí. Y, digo, me pone bastante nervioso porque, la verdad, soy un poco tímido con esas cuestiones y... Pero yo creo que todos, ¿no? Entonces, muy importante va a ser que la ropa te haga sentir cómodo, porque ya de por sí vamos todos un poco nerviosos, es normal. Pero vamos a lograr un look que vas a ver, va a llamar mucho la atención y te vas a ver espectacular. Esperemos que sí. Pero cuéntame un poquito, ¿qué hay en tu closet? ¿Cómo te vistes? Bueno, normalmente siempre tengo playeras, jeans, gorras que nunca falten, ¿no? Por eso de que ando a las carreras y para evitar peinarme la comodidad de la gorra siempre. Ah, ok, no es tanto por estilo, realmente es por no peinarte. Más o menos. Ok, ok. Entonces, dime algo, ¿cómo andas de color en tu closet? ¿Qué colores vamos a ver? Pues, normalmente el gris es lo que predomina más en mí. Ok, el gris es una buena base porque lo puedes combinar con varios colores. Ahora, en un date no quiero que te veas demasiado serio, ni tampoco muy relajado que piense, ay, esto le dio medio flojera, sino sí que vea que te pusiste guapo para ella, pero tampoco que te esforzaste mucho, ¿no? Ok. Porque si no van a decir, ay, bueno, este se desvive por mí y tampoco, tampoco le vamos a dar parte. Bueno, bueno. Cuéntame un poquito más de lo que hay en tu closet. ¿Tienes ropa formal? ¿En algún momento la usas? Es muy raro, es muy raro que use la ropa formal. Entonces, ¿tú describirías tu estilo como casual? Más casual. Más casual, ok. Me gusta que traes una onda relajada y casual, está padre, estás chavo, se vale, pero sí vamos a dejar la ropa deportiva, vamos a llamarle así, solo para cuando estés ensayando. Muy bien. La gorra, la gorra es un toque cool, a mí no me gustan las gorras, de hecho, y de hecho esta primavera, verano, vuelve la gorra de béisbol mucho, entonces la vas a ver en muchos lados, pero me parece, ¿qué te parece si de una gorra probamos un sombrero? Bueno, vamos a darle un toque más sofisticado a tu look, ¿te late? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Excelente, bueno, pues te invito a que escojas tu primera prenda favorita, por favor, para que me digas cuál y por qué es, entonces escoge lo que tú quieras. Bueno, para empezar, sí, sería esta mi prenda favorita. Excelente, pues adelante, vamos a que te la pruebes. Ok. Y si usted quiere ser parte de nuestro programa, por favor, síganos en Facebook, no sé qué ponerme, o en Twitter, no sé qué ponerme, TBC. A ver, Daniel, te voy a dar el beneficio de la duda y explícame por qué esta es tu t-shirt favorita. Pues bueno, siempre, pues busco la comodidad y ahora que ya empieza a hacer calorcito, pues esto, no sé, se me hace bastante fresca y, no sé, me gusta andar siempre ligero. Ok. Está bien que te guste andar ligero, pero te voy a decir qué pasa. Si fueras a una cita con una chava, esta no sería la opción, porque no tiene mangas, ¿no? Y de hecho, o sea, el simple hecho de, es más, podrías irte a un restaurante y el hecho de que no tenga mangas, de hecho hay restaurantes en los que no te dejarían entrar, entonces vamos a guardar esta para cuando estés en la playa, que sean días más relajados, pero en la ciudad vamos a tratar de que no. A lo mejor si estás ensayando, entiendo que quieras estar ligero y a lo mejor que no te de tanto calor, sí, pero no es una t-shirt que sea realmente la ideal para salir a la calle, ¿ok? Ok. Me, puedo ver que la tele es liviana y que debe ser muy cómoda, eso lo entiendo, sin embargo no es la mejor opción, ¿ok? Entonces vamos con la siguiente prenda favorita. Muy bien Daniel, esta camiseta, ¿tienes más de estas en tu closet? Sí, una más, una más de un, igual gris más oscuro. Gris más oscuro, pues muy bien, mira, esta es una camiseta tipo Henley, tiene aspecto pijamesco, de hecho vienen de ahí de los, de las pijamas que se utilizan en los lugares fríos, estas como ropa térmica, de ahí vienen estas playeras, pero son muy buenas sobre todo para hacer distintas capas, este detalle de los botones es muy pijamesco y se ve muy cool, podrías ponerte una camisa encima, luego un saco, realmente es muy cómoda y qué bueno que tienes y yo te recomendaría que tuvieras en más colores, en, como dije al principio del programa, en colores neutros, negra, blanca, este azul marino, esta es la que te va a sacar de muchos apuros, en un día que haga más calor, pues te la puedes remandar, pero es excelente, existen de diferentes, vamos a decir, pesos de algodones, quiere decir que hay unas mucho más ligeras, que pueden trascender temporadas mucho mejor que esta, porque esta la veo un poquito gruesa, pero es una gran prenda para tener en el closet y ahora vete a cambiar y enseñémonos tu última prenda favorita. Muy bien Daniel, pues véndemela, explícame, ¿por qué esta, esta opción? Bueno, pues sí me gustan las playeras tipo polo, puede ser que no sea tan cómodas como las playeras que normalmente uso, pero, pues no sé, esta en particular me gusta, creo que puede ser no tan informal, entonces sí puede ir como al cine o a algún lugar con esto, y aparte el color me dicen que, pues me va, me va bien. Así es, todos los colores naranjas, todos los colores cálidos tienden a resaltar cualquier tipo de piel, entonces es una muy buena opción, este como color salmón está muy de moda ahorita y las polos, como lo dice, esto es una gran opción, es justamente un punto intermedio entre una camisa de vestir y una playera, porque el cuello te va a ayudar a que no te veas tan desalineado, ok, pero también el cuello es un punto donde puedes jugar con él y verte mucho más cool, puedes levantártelo, no, cuando traigas una chamarra o un saco, siempre te vas a ver más cool cuando juegas con la ropa, entonces se vale, pero es una gran, gran, gran opción, te queda muy bien, es la talla correcta, que eso es sumamente importante, pues yo te recomiendo que compres muchas más de estas en todos los colores, esta sí es una prenda que nunca vamos, cualquier hombre nunca puede tener suficientes, las hay estampadas, solamente que las estampadas sí se vuelven un poquito más informales, vamos a decirlo así, ok, entonces bueno, pues ahora vamos a empezar con tus cambios, te voy a pedir que por favor pases y nos muestres cuál sería el outfit completo con el que irías a trabajar, así que adelante, por favor. Y nosotros al regresar, nuestro invitado, experto en moda, diseñador y coordinador de varias revistas que usted ya lo conoce, Álvaro Montaños, ya está aquí con nosotros, así que no se despegue de la televisión y volvemos, esto es No Sé Qué Ponerme.